Hoy platicaremos de ocho formas de castigo narcisista. El castigo forma parte de cualquier relación narcisista. Si creen que los estás criticando, si das tu opinión, si das retroalimentación, si expresas tus necesidades, siempre estarán esperando que te equivoques para castigarte como una venganza porque apachurraste un botón rojo. Castigan para someter, para controlar, para tenerte a ti en un estado de hipervigilancia en el cual tengas que pensar cada movimiento que vas a hacer, en el cual tengas que pensar cada palabra que vas a decir y todo lo que va a pasar dentro de ti y fuera. La primera es que te restringen y te limitan. Es un juego de control. Lo que te van a restringir es el habla con periodos de silencio, te van a castigar con la ley del hielo, te van a castigar dándote menos cariño, menos atención, etc. La segunda es que la rabia, la ira en el ojo y la agresión pasiva va a ir subiendo y subiendo y subiendo de tono. Si de por sí las relaciones narcisistas ya son sumamente hostiles, aquí lo van a marcar más y te van a hacer saber que están muy enojados. La tercera es la humillación pública. Van a hacerte quedar mal con las demás personas, te van a humillar con sarcasmos, etc. públicamente. La cuarta es que van a reclutar aliados, te van a hacer también que todos tus amigos, familiares o círculo cercano vayan pensando que tú eres la persona mala del cuento. La cinco es que te van a controlar las finanzas, te van a querer controlar el dinero para que te aten de manos y para que no puedas hacer absolutamente nada. La seis es las amenazas. Las amenazas pueden ser veladas, pueden ser directas o medio encubiertas. Esto lo hace más el narcisista grandioso y el maligno. Incluso te pueden amenazar con acciones legales, te pueden amenazar quitándote a tus hijos o te pueden amenazar que te van a privar de la libertad. También es muy común que te amenacen con terminar la relación para que tú te pongas sumamente ansioso o ansiosa. Después, te van a presumir de su nueva vida si es que la relación ya terminó. Van a subir fotos a redes sociales pasándosela increíblemente bien. Te van a presumir también de un nuevo trabajo o de lo que sea para que veas lo que te has perdido. La última es que te van a decir, te lo dije, ya ves como si me necesitabas. Necesitas esta relación narcisista y entonces va a empezar el proceso de hoovering, de tratar de succionarte otra vez para que caigas en sus redes. Lo que tú tienes que entender es que no eres tú. Todos los narcisistas tienen este patrón de castigo y también tienes que entender que ellos jamás en la vida van a entenderte. Suelta la esperanza de que te van a entender porque esto jamás va a suceder. Nunca vas a ganar con un narcisista. El narcisista siempre te va a ganar, siempre te la va a voltear y tú vas a quedar en una posición de desventaja. También tú tienes que soltar la esperanza de que ellos van a cambiar porque un narcisista jamás en la vida va a cambiar. Las relaciones con narcisistas nunca funcionan. Tú no puedes poner límites empoderándote y además de todo siempre vas a estar inmerso en un ambiente tóxico en donde tú vas a ir muriendo lentamente. Espero que esta información te haya servido. Recuerda que una relación con un narcisista jamás funcionará. Si te quedó alguna duda comunícate conmigo en mis redes sociales y con mucho gusto te la responderé.